Hola personas, gente de YouTube, bienvenido un día más a mi canal y hoy estamos en mi cocina porque vamos a cocinar, vamos a preparar mi yogur estrella, bueno mi yogur estrella vamos a preparar, que si me seguís en Instagram, por cierto si me seguís en Instagram, aquí os dejo el Instagram Free Fitness, os subo rutinas, comida, de todo, para motivarnos y estar a tope y nada, mamá Noel me trajo una yogurtera, por lo cual mis meriendas de yogur con cereales y frutos secos, ahora se han convertido en yogures naturales, caseros y bueno de kéfir porque estoy tomando kéfir por los beneficios del kéfir y me está sentando muy bien así que nada, no me rollo más y vamos dentro vídeo, uno, dos, tres vale, nada, esto es muy sencillo, necesitamos tres ingredientes, una yogurtera, que ahora os enseño la mía y nada, yo lo preparo por la noche, ya que tiene que estar unos ocho o diez horas en la yogurtera y entonces yo mañana por la mañana, cuando me despierto los saco y los meto en la nevera y ya a las dos o tres horas ya me los puedo empezar a tomar y están deliciosos así que nada, os enseño la yogurtera y os enseño lo que necesitamos para hacer los yogures vale, esta es mi yogurtera, la marca Kiwi, que no la conozco, pero bueno, mamá Noel me regaló esta viene con vasitos de 180 mililitros, por lo cual el yogur es bastante grande solo puede ser cuatro, hay de más, pero bueno, a mí me regalaron esto y yo estoy muy contenta luego están las tapitas con la fecha, que eso es muy cómodo para saber cuándo hiciste ese yogur y nada, los ingredientes son los siguientes leche de kéfir leche semi desnatada uso yo, también se puede usar leche fresca y leche en polvo desnatada no es obligatorio esto, pero es bueno porque así se queda más espeso, si no se quedará más líquido y ahora así, siendo de kéfir, se queda más líquido que cuando preparo yogures normales vale, primero necesitamos cuatro cucharaditas de leche en polvo que ya lo he puesto aquí en este vaso 600 mililitros de leche desnatada y 160 mililitros de leche de kéfir vale, para evitar grumos de la leche desnatada voy a poner leche, poquito, un poquito de leche para removerlo como si fuera un colocado también se puede hacer con la batidora pero yo soy de la ley de manchar lo mínimamente posible ojo al dato, que ni la leche ni el kéfir esté muy caliente yo de hecho, muy frío, digamos, perdón yo la leche la he calentado un poquito porque la tenía en la nevera así que ahora es del ambiente, digamos está bien el kéfir lo he dejado normal pero bueno, que no esté demasiado frío, ¿vale? bueno, una vez que ya se ha quitado los grumos digamos que ahora lo voy a meter todo junto junto con la kéfir, lo mezclo esto es mi problema, que voy a manchar no quiero manchar vale no me lo creo ni yo, que no he manchado el shaker va a tope es justamente la medida de un shaker de prosis pues nada ahora eso lo vertemos a la yogurtera vertemos la mezcla a la yogurtera tapamos la yogurtera las tapas de los frascos no las ponemos, ¿vale? los yogures abiertos simplemente la tapa de la yogurtera y encendemos ahora es muy importante no mover la yogurtera la tenemos que dejar ahí sus sus 10-8 horas y nada mañana os enseño que tal los yogures al día siguiente ¡Buenos días gente persona YouTube! ya estamos al día siguiente y ahora toca enseñar como en cada yogur los yogures así que nada, tengo aquí los yogures a mi lado y han estado han estado bastantes horas son las 8 pues ahora han estado unas 10-11 horas, ¿vale? y nada, ahora toca meterlos en la nevera y a ver qué tal y a ver qué tal ahora tapamos todos los yogures aquí están mis maravillosos yogures y ahora vamos a dejarlos enfriar y luego solo toca disfrutarlos la verdad que creo que han quedado muy bien han cuajado bastante y nada, ya os enseñaré la textura aquí ya tenemos los yogures ya hechos y ha estado desde la nevera sus bueno, todo el día en realidad porque ya es por la noche así que nada, os voy a enseñar que tal están quedan súper cremosos y nada, están riquísimos y nada, os voy a enseñar